¿Te ha pasado que a veces te descontrolas, lloras del coraje y le gritas a alguien? No lo reprimas, acéptalo e identifica cuál es la posible causa. Toma conciencia la manera en que pones de manifiesto tus emociones ante los conflictos y analiza dónde fallas para hacer los cambios necesarios. Un mal día lo tenemos todos. Un buen día depende mucho de ti.